El Evangelio de San Mateo Jesús usa a sus discípulos, no juzguen para que no sean juzgados, porque serán juzgados como juzguen ustedes, y la medida que usen la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en tu propio ojo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este Evangelio me hace recordar muchísimo algo que leí hace algún tiempo. Se dice que en un pequeño conjunto residencial, pues llegó una familia nueva compuesta por una señora ya un poco de edad, y entonces en la casa vecina vivían también otras señoras. Y algún día una de ellas comentó, mirando por la ventana, y decía, caramba, las señoras que llegaron parece que no saben lavar bien su ropa, porque miren que esa ropa queda manchada, esa ropa se ve todavía sucia, esa ropa tiene realmente, pues, algunos manchones. O no saben usar bien, o no saben usar bien, o no tienen buen jabón, no sabemos. Algún día había allí otra persona que las visitaba, y de punto cayó en la cuenta de algo y les dijo, miren, perdónenme, yo voy a hacer algo y ustedes me dan su comentario. Y simplemente lo que hizo fue limpiar el vidrio de la ventana, lo limpió bien, bien, y les dijo, ahora sí, miren de nuevo y que ven. Ellas al mirar de nuevo, oh, tuvieron que corregir y decir, en efecto, sí, la ropa está blanca, la ropa está bien lavada. Lo que estaba sucio era el vidrio, que impedía ver la limpieza. Por eso Jesús en las bienaventuradas dice, bienaventuradas dice, felices los de corazón limpio, ellos verán a Dios. Ellos tienen la capacidad de ver las cosas con limpieza, con veracidad. Ellos no ven manchado lo que no está. Ellos, si tienen su corazón limpio, tienen su mirada limpia, y podrán ver en los demás, no sus defectos, sino sus cualidades. Siempre estarán con la mirada llena de esperanza. Por eso Jesús es claro entonces, no juzguen para que no sean juzgados. Es decir, no condenemos, no andemos hablando mal del uno y del otro, porque a veces es nuestro ojo el que está mal. No estamos viendo en el otro una criatura de Dios. No estamos viendo el esplendor de Dios en aquel o en aquella que pasan a nuestro lado o que vemos ir y venir. No sabemos entonces, a veces, hablar bien de las personas y de las cosas. Por eso hoy, este Evangelio nos hace suplicarle al Señor, Señor, que yo no juzgue mal de nadie, que yo no condene a nadie. Que más bien sepa mirar bien, para conocer bien las causas de muchas actitudes, para que yo pueda luego entender el por qué muchas personas piensan así o asá. Por eso, Señor, para que yo no sea un criticón, para que yo no sea un condenador, que siempre anda echando basura sobre los demás, yo tenga un ojo limpio, teniendo un corazón limpio. Señor, Señor, que yo me saque esta mota que ensucia mi ojo, que es el desamor y con el amor haga brillar mis ojos, para ver claramente tu obra magnífica en nuestra hermosa creación. Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.